y muy buenas a todos y tengo el volumen a toda leche ahora 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 y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de nombre dolorosa bien bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que ha salido el dlc versión 3.0 pase de expansión se ha añadido contenido descargable del pase de expansión se ha añadido el contenido rise of the phoenix se han añadido nuevos héroes se puede desbloquear a phoenix hombre de hielo a gambito y a cable tras obtenerlos como recompensa se ha añadido un nuevo modo prueba la tu habilidad en el nuevo modo sala de peligro se han añadido nuevas misiones de supervivencia podrás emprender nuevas misiones de supervivencia para la expansión rise of the phoenix dichas misiones se irán desbloqueando según progreses en la historia vale se han añadido trajes para blade caballero luna punisher y morbiu se han añadido nuevas frases frases perdón se han añadido para blade caballero luna vale compañeros a ojo pero ahí esté actualización gratuitas es posible probar parte del nuevo modo sala del peligro ojo se ha añadido una función para eventos es posible consultar información sobre los eventos en curso desde el menú principal cuando se celebre un evento podrás obtener ciertas recompensas y juegas a los modos que se especificen ojo 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 se ha añadido trajes se ha añadido nuevos trajes para varios personajes se ha añadido nuevas frases vale se ha aumentado el límite de nivel ahora es de 200 se ha añadido mejoras nuevas mejoras que se pueden obtener a través de isos vale se han actualizado las mejoras para la alianza se han añadido nuevos modos se han hecho ajustes en las fichas de shield se ha ajustado el número de fichas de shield que se pueden obtener en los modos supervivencia y pesadillas y por cierto que el de pesadilla estaba bugadísimo pero bueno a ver si no nos lo dan lo que nos merecen se ha actualizado el modo multijugador no será posible buscar partidas multijugador ya sea en modo local o a través de internet conversiones anteriores del juego se ha añadido a vale bueno no lo entiendo se ha corregido algunos problemas vale compañeros entramos en el nuevo dlc se ha desbloqueado la opción elegir menú podrás disfrutar de varios modos de juego escogiendo desde este menú la expansión correspondiente ya es posible seleccionar la expansión rise of the fenix mediante la opción elegir menú se ha añadido una función para eventos puedes consultar los detalles de los eventos pulsando x qué eventos hay aquí podrás consultar y reclamar recompensas disponibles durante cada evento al jugar en la sala del peligro podrás ganar puntos de evento y canjearlos con recompensas ojo una vez que hayas acumulado suficientes puntos de evento pásate de nuevo por aquí para reclamar tus recompensas no hay ningún evento actualizar conectando hay algún evento vale 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 no que ponía detalles vaya a mira qué guapo loco a recompensa especial del profesor x días para el fin de evento tal sólo contenido descargable a vale esto es para los que tenemos el dlc y esto es para los que no bueno 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 46 días para conseguir esto que más es por aquí hay cositas hay cositas mira el traje de nightcrawler de rondador nocturno será el traje de siempre no me deja verlo así si se me deja verlo nuevo traje de rondador nocturno a lo mejor no nos hace falta uff nuevas frases vale todo esto aquí mira más cosas aquí uso hasta el traje de amina de lobezno de magneto estos serán los del estos serán los especiales porque son lobezno magneto nightcrawler también estaba de mina de tormenta también había de coloso me parece traje a lo mejor esto es conseguir mira de silo y de coloso de coloso ya traje que así que me de cuenta vale vamos a ver dónde está la opción de menú elegir menú aquí vale si no lo veía menú principal curso de bumper y rise of the finish que es el que queremos ver ahora esta es la expansión x-men rise of the fénix el ascenso del fénix en las nuevas misiones de supervivencia te enfrentarás a enemigos que albergan un poder que no es de este mundo además tendrás acceso a la sala del peligro un modo en el que podrás competir con usuarios de todo el mundo o formar equipo con otros jugadores y medirte con la inteligencia artificial de la sala superando desafíos concretos vale sala del peligro es esto vale que es lo que tiene esta es la sala del peligro la bestia ha mejorado los programas de la sala para que los héroes entrenen y superen desafíos con multitud de parámetros distintos los jugadores compiten en dos grupos a lo largo de varias rondas ganará el que antes supere la ronda final al superar antes que el equipo arriba ciertos retos llamados módulos se anunciarán los como continuadamente durante el entrenamiento podrás activar efectos especiales que te servirán beneficiosos o que incordiarán al equipo adversario además si ganas una ronda podrás elegir una bonificación que tendrá efecto para a partir de la siguiente ronda ya puedes crear salas de entrenamiento de nivel beta gamma delta y alfa ya puedes crear alfa ya puedes crear salas de entrenamiento de nivel beta gamma vale esto ya me lo ha dicho versus jugador versus cpu versus jugador a ver no voy a jugar vale en línea local vale no al momento no versus cpu sin conexión para jugar yo solo el nivel de los héroes se equiparará con el del programa durante el entrenamiento entonces paquete vale bueno esto ya lo veremos compañeros y ya iremos creando haciendo cositas cositas vale supervivencia vale frío y calor me quiero imaginar que el primero sea ice man vale hombre de hielo veis el primero es hombre de hielo eh nada tres misioncitas que las haremos y me imagino que las cuatro las cuatro primeras sean para desbloquear personajes sea ice man gambito eh cable y la última fénix me quiero imaginar yo vale lo iremos viendo poco a poco pero después quiero ver eh lo que decía de los de lo que ha puesto de mejorar de la alianza es que quiero verlo un poco todo sabes se han expandido nuevos sectores que nuevos sectores ¿y dónde están los nuevos sectores? pues que hay que desbloquearlos me imagino que habrá que desbloquearlos no tengo puntos suficientes porque hace mucho que no juego lo tenía un poco parado el juego pero me imagino que sea todo esto ¿vale? porque antes no era tan grande el el chisme vale recuperación 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 uh pv máximo vale no está mal por este lado quiero ver el azul en el azul a ver si han puesto eh algo de experiencia más todavía porque falta la hacía un poquito más todavía energía 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 consumo de PE daño extremo tiempo necesario tiempo necesario para para rescatar un aliado uff ese es bueno eh vale no veo mucho que hayan puesto aquí ojo 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 ganancia de fichas de shield ojo 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 piojo ojo piojo y a ver por aquí a ver si han puesto alguna importante vale una habilidad mira este es bueno eh vale por aquí han puesto resistencia probabilidad de ser subyugado mira mucho para la subyugación sabes que eso estaba bien para el anterior DLC pero para este no sé cómo irá porque no sabemos si va a haber enemigos subyugados o no o sea enemigos que te subyuguen daño enemigos inmovilizados crítico con poderes bueno han puesto bastantes bastantes interesantes bastantes por cierto en eso se han puesto algo que te den así de 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 jajas me imagino que ahora no me hayan dado ninguno nuevo por fecha estos son los que ya tenía vale vamos a ver almacén de shield compañeros porque me pica la curiosidad de que han puesto mira que han puesto es que tengo muy pocas fichas tío no estás a mi nivel está arrancando una sonrisa incluso a mí que reina la libertad bueno por cierto primero quiero ver aquí orbes de poder puntos de mejora vale y su arco iris estos nuevos recuperación oh esto es bueno eh este es muy bueno y habría que subirlo de nivel vale a ver a ver este es nuevo daño por ataques con atributo de fuego probabilidad de golpe crítico con ataques de fuego este también es bastante bueno de descarga media de hielo restauración del medidor ex al infligir daño enemigos con potenciadores por la fuerza del fénix ojo que es eso no sé que es eso vale estos ya estaban a ver los nuevos este es nuevo recuperación de un 100% de PE total es al rescatar un aliado al rescatar un aliado recuperación de un 30% del medidor de case no está nada mal tiempo necesario para examinar la fuerza del fénix no tengo ni para jolera idea me imagino que esto será de lo nuevo ¿sabes? para examinar la fuerza del fénix al rescatar un aliado ojo y este solo tiene un ah no tiene dos tiempo necesario para rescatar un aliado menos un 50% al rescatar un aliado daño infligido para ambos personajes durante un 30% que bueno es este ¿no? al rescatar un aliado daño sufrido de metal por ambos personajes durante tal al tercer rescate tiempo necesario para rescatar un aliado un 50% mira esto está muy bien para hacer un un tanque vale y ir recuperando a la gente ¿sabes? daño por ataque de atributos probabilidad de golpe crítico con ataque de atributos muy bueno vale aquí ya está esto está visto cubo L no puedo comprar más cubos L no puedo comprar más cubos L suerte que puedo comprar XL ¿sabes? hasta 10 fragmento ISO mejorado tal esto pues sinceramente pues sobra un poco este es que a lo mejor estaba bien vale y a ver Iron Man hay un rasguño en mi armadura a veces hasta me sorprende de mí mismo te has ganado una paga extra he construido este traje solo para ti ¿para quién es esta frase? no sé para quién ser esta frase vaya alguien necesita una actualización ojo de halcón vale no tenía traje avispa no tenía traje viuda negra no tenía traje falcón no tenía traje vamos a pasar un poco a los que tenían traje tormenta mira aquí la tenemos tormenta punky variante ojo pero y la normal la normal será la consigues de la otra manera Deadpool Hulk Thor Loki no me gusta nada el traje de Loki no es por nada pero sí que es el joven Loki pero no sé o sea la de tormenta solo conseguimos el otro traje en el en el evento vale está bien está bien porque el de Loki mira veis el de Loki lo conseguimos aquí vale Capitana Marvel nada Star-Lord nada Gamora nada Drax ah vale que es que esto es lo que ya teníamos Rocket y Groot Spiderman por cierto el de Spiderman falta conseguir el traje Spider-Wen Miles Morales Venom a ver si vemos donde había más más trajes Iron Fist Electra Lobezno mira Viejo Logan como me gusta este traje compañeros le tengo un cariño especial a la historia de Viejo Logan Mariposa Mental vale ahí tenemos Dinastía de M vale Nightcrawler de Dinastía de M también Magneto que guapo en blanco loco a ver quiero el negro pero que guapo en blanco Cristal Miss Marvel Doctor Strange chaval como maldita mente mola hay trajes que molan un montón la verdad y están bastante más baratos Bruja Escarlata mira me gusta el negro Elsa Bluestone Cazadora de Zombies me gusta no me gusta ninguno bueno me gusta me llama más la atención me llama más la atención este pero motorista fantasma no me gusta el traje pero bueno acaso el blanco me gusta más que el rojo vale Thanos nada Cyclops mira de Patrulla X bastante guapo ¿no? está bastante chulo oye el negro triunfa ¿sabes? Coloso era de Apocalipsis coloso te mueva un montón aquí me gustan los dos Blair traje clásico traje clásico en variante caballero mira el traje de siempre el acorazado que chulo tú el negro Punisher Punisher no me digáis que no está verdaderamente increíble este Punisher compañeros te quedas todo loco Morbius guapo Morbius también está guapo me gusta más el morado en este caso vale y ahí tenemos pues los personajes y todo lo que es el contenido de este nuevo DLC brutal brutal me parece crema cremísima así que espero que os haya gustado si es así no dudéis han dado el dedo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en el siguiente ¡Agurperur!